¡Suscríbete al canal! ¿Le perdiste el ritmo, perro? No, ya, güey. Metíme la teta, güey. A mí me encanta voltear a ver cuando de pronto hay invitados así detrás de cámara. Sí. El pinche brinco que pegan, güey. El día de hoy tenemos a nadie de invitados. Soledad. Soledad, rengifo. No, sí hay una hermosa dama aquí enfrente de nosotros, pero no se puede saber quién es. Porque es su empresa. Ya sé. Es Mike. Mike Morea. Mike Morea. Mike Morea. No, que... Mike, cáele, güey. Manden mensajitos allá, Mike. Díganle, hey, Mike. Etiquételo, etiquételo. Sí, etiquételo. Sí, sí. Hashtag Mike Morea. Mike Morea, queremos que estés en Latinos. Mike, ven a Latinos Poscas. 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 Sí, como ahora. Poscas. Poscas. Ya va a ir al Poscas. Y comemos pizza. Sí, Poscas. Sí, güey, que, a ver, entrando en el mes de la diversidad, pues, gay, homosexual o como quiera que... De la comunidad LGBT, UI, X, W, Z, Alpha, Gemma, Basta, Mega. Ya tienen un poco de letras, ¿no? No, mames, ya está en perca el coronavirus, güey. Ya ves que... Tiene un chingo de mutaciones, güey. Heavy. Sí, es verdad. Heavy, heavy, profundo. Está, está quebrado. Muy profundo. Demasiado profundo. Es el mes de Cristian. Sí, pero... Por eso traje esta camisa. Literal. Sí, sí, sí. Literal. Es que tú con cualquiera te ves muy... Claro, puto. Sí. Oye, hay quejas de que no hablo. Sí. ¿Qué pedo con eso, güey? Sí, sí, sí. Ha habido quejas. Yo no sé si le pregunté a un mujer. Ha habido gente que se ha quejado, güey. Sí. Que me cae gordo ese güey de los lentes. Nunca dice nada, güey. Y es que... No me dejan hablar, güey. ¿Quién? ¿Su mujer? No, también. No me dejan hablar en la casa. No me dejan hablar aquí, güey. ¿Qué hago? Pegué un tiro, güey. Pues ya, ¿no? Uy, tengo una historia horrible sobre eso. Pero... Qué bueno que me acordaste. Pero... Pero ¿por qué no habla, güey? No, es que a veces me... Cuando tenemos invitado me interesa mucho y ya lo que hago es interferir con preguntas. Hablar puras mamadas. Pues no, te digo. Pues no hablo. Lo que hago es nomás incendiar poquito y que siga la flama. Es como darse cuenta cuando estás haciendo carne, güey, y está bajándose el carbón. Nomás yo lo que hago es llegar y le ha visto tropezar esto de carbón al fuego y se levanta un poquito el fuego y ya. O sea que el podcast depende de usted. No tanto. De que levante la llama del podcast. No, no tanto, pero me he visto ahora... Sigue como egocéntrico el perro. Ese es de los remates, güey. No tanto, pero sí he visto como que me estoy acomodando yo solo a nomás estar así como que pim, pim, pim. Pero a la gente no le está gustando, güey. No sé, pues le dijeron a Víctor. Dicen, ese de lentes que hable más y yo, verga, así, no me callo el pinche cico. No, el otro pendejo. Y yo, ah, hay otro pendejo. El que está enfrente de ti, güey. Sí, güey. Que no hablas, pero pues ahí vamos hablando poco a poquito. ¿Cuántos tenemos? Dos semanas sin grabar ya prácticamente. Dos semanas sin vernos, güey. Dos semanas, perro. La semana pasada no grabamos. No, sí, dos semanas. Porque este güey se fue a... ¿Dónde fue este güey? Me fui a Extapas y Guatanejo Guerrero. Sí. Esos nombres son re chistosos, güey. Sí, el último que grabamos fue con Rogelio Ramos, que estuvo bueno, güey. Que estuvo buenísimo. Ese es cuando salió Rogelio Jr. y tiró todas esas filosofías. Había muchas cosas de valor ahí, güey. Muy interesante todo lo que dijo Rogelio Jr. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, él es el que le mueve toda la gira. O sea, y bien lo decían, güey. Y de repente, no solamente es tener talento, sino también es cómo lo vas a mostrar ante el mundo. Porque puedes ser un excelente violinista, pero si no... O sea, cómo la gente te va a conocer. El delivery, ¿no? Ajá. A ver cómo exponerte. A mí realmente me pareció heavy la mentalidad del papá, güey. Sí, claro, güey. Sí. Sí, sí, sí. Chimba marica a cruzarse en la vida con personas como Rogelio, güey. Sí. O sea, el man es muy puesto a ayudarle a la gente, a que crezca, papi, hágale, pues, en qué le puedo ayudar y toda esa vuelta. De no recargarse de energías negativas. Por ejemplo, con lo que explicó de Polo Polo y toda esa vuelta. Cualquier persona se incendia por dentro, güey. Tico de puta agrandado, váyase pa' su mierda. Y el man, después de los años cuando ya tuvo reconocimiento y le volvieron a decir como, hey, pa' que le abra a Polo Polo, sí, de una marica, sí, claro. Yo voy a invitar a Cristian a abrirme en Welles Shows. Sí, sí, sí. No, para el otro Cristian. A los otros. Innombrable. A Cristian el otro. Qué culero, güey. Vete a la verga, güey. Qué pecas. Ya sé. Qué pecas. Qué pecas, no. No, güey, te fuiste de vacaciones, güey. ¿Cómo te la pasaste, cabrón? Pues mira, me la pasé muy bien. Hay una frase de Joaquín Sabina que dice, al lugar donde fuiste feliz, no debieras tratar de volver. Y por muchos años esa frase se quedó aquí, güey. Aquí dije, verga. Pero regreso a Ixtapas y Guatanejo. Después de 13 años, a reencontrarme con mis verdaderas raíces mexicanas. Porque ahí es donde aprendo español, donde estudio primaria, secundaria. Donde tengo mis primeras novias mexicanas, güey. Donde tengo mis primeros novias mexicanas. ¿Qué tal es una novias mexicanas? ¿Dónde me tocó la venezolana? No. No, eso fue en Manzanillo. Eso fue en otro lado. Donde conozco el desamor por primera vez, ¿no? Donde hago muchas cosas. Y grandes amigos. Entonces regreso a Ixtapas y Guatanejo. Y, güey, ¿cómo cambia el mundo en una década? En 10 años, ¿cómo cambia el mundo? Sí, güey, cambia demasiado. Yo fui... Yo antes iba y venía a mi pueblo. Cuando tenía la visa. Y sí, güey, totalmente diferente. Llegas y en seis meses cambia, güey. De repente dices, guau, ya empavimentaron aquí. De repente hay un Oxxo en la plaza. Que no había hecho tiempo. Ya hay esto, ya hay esto. ¿Sabes que hay progreso cuando hay un Oxxo nuevo, güey? Sí. Oiga, como que en Ibagué abrieron un Oxxo. Imagínate. Sí, en mi ciudad natal. ¿Qué es lo que estamos conversando? Porque vi unos memes de muchas personas de mi ciudad ahí en Facebook. Y que habían abierto un Oxxo, papi. Ibagué tiene una particularidad. Y es que llega algo nuevo y es el epicentro de todo. Y se olvidan de todas las vueltas. Entonces, había muchos memes como de... ¿Tú se has visto ese meme de que son dos filas, una súper larga y el otro desocupado? Sí. Entonces decía Oxxo nuevo y la fila súper larga. Y en el otro lado el señor de la tienda y con la fila súper desocupada. Habían muchas críticas de que se olvidan, pues, de lo de la tierra. Sí, mano. Yo, parce, yo hablo bien. Yo hablo bien. No sé cómo se dice, qué palabra utilizar. Pero yo soy muy sectoritario. Primero lo mío. Sí, mano. O sea, primero consumir local. Sí, 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 güey. Sí. Yo soy muy así, o sea. No, y deja tú eso. A lo mejor ahorita les va bien, güey. Y tienen abiertas las dos cajas del Oxxo. Y ya después que lo bajen el auge. Ya no hay... O sea, acabo. Güey, eso es un mito urbano, güey. Sí, es un meme, güey, en México. De que en Oxxo hay dos cajas, güey, para que te atiendan. Y siempre son una cerrada, güey. Hay un meme buenísimo que dice Google y la Deep Web, ¿verdad? Dice el Oxxo. Primera caja, segunda caja. O sea, esos están todos los pinches cadáveres del Oxxo, güey. Todos los empleados que han muerto, no lo han dicho a nadie. Ahí están, güey. Y eso que ni vagué, hay un supermercado que lleva muchos años. Se llama Mercacentro. Y es de un tolí imense, marica. Es de... 500 dólares por la mención. Sí, claro, porque venimos aquí. Ah, no. No, no, no. Porque estamos motivados a dar publicidad. Sí, sí, hay que cambiarle. Porque luego nos van a demandar por copyright. Uy, no puedo utilizarla. Sí, no, no, no. No puedo utilizar ese tipo de palabras. O sea, usted la puede romper de otra manera. No puedo utilizarla por esa parte. De pronto le cobran, güey. Pero, pero, parce, el cucho, marica, creó un imperio, güey, desde un supermercado y llega otro supermercado de otro país, marica, que... Yo esa ideología... Pero es que es nuevo, güey, ya después... Y el ahogarse, pero es que yo esa ideología la tengo desde hace muchos años y la he tratado de impregnar en la team. Y es, digamos, llega el Oxxo y el Oxxo es una empresa extranjera. O sea, ¿hacia dónde se va a ir la plata del Oxxo? Hacia afuera, güey, se la van a llevar de la ciudad. Sí, sí, sí. Y si ellos compran, digamos, por ejemplo, en Mercacentro, la plata se va a quedar ahí porque tiene que utilizar gente... El dueño Mercacentro... Porque Mercacentro... Claro, y el dueño lo siente. Porque Mercacentro compra los distribuidores locales. Exactamente, güey, exactamente. Entonces arregla su casita y entonces ya compró material. Yo creo que los dos están bien defendiendo un poco en este caso a Oxxo. Yo creo que también es muy necesario eso. Si llegas... Mira, digamos que todo es el monopolio de Mercacentro, ¿verdad? Que es el mercado, el supermercado único. Y de repente llega Oxxo con un poquito de mejores precios. Ya empieza a haber una competencia. Sí, ya empieza a haber una competencia ahí. Bueno, y hay como 50 competencias ya en la ciudad. Bueno. Pero ese ya es el primero. Sí, y como te digo, espérate un poquito. Ya esto se va a regularizar. Pero es que es algo nuevo, güey. Es algo innovador. Pero es que también lo malo es que el libre mercado te da la ilusión de que están compitiendo por ti. Pero al final de cuentas, el libre mercado se concentra solo en el capital y el capital se regresa solamente al mismo sector. Aunque sea local, el monopolio local. O sea, realmente lo que hacen es seguir creándote más opciones de ilusión creyendo que se pelea por ti. Tú vales madre, güey. Tú como cliente las vales 20, 700 hectáreas de verga, güey. Sí. A los empresarios. Y es muy culero y se me hace muy triste porque ahí tienen a la gente peleando. No, es que supe ahí que este es local. Y, claro, no. Es mucha manipulación ahí en el mercado, ¿no? Es como irle al Madrid. Papi, hoy fuimos campeón de la 15. ¿Cómo te sientes? Entonces, bájale las revoluciones por ese lado, papi. ¿Cómo te sientes siendo colombiano y yéndole a la 15? No, le enseñé un mapa. Le enseñé un mapa. Le dije, apúntale al Madrid. Le apuntó a Guatemala. Le dije, no mames, güey. Le pegué en el palo, güey. Uy. ¿En el de él o en el mío? No, en Madrid, en Colombia, ¿no? Sí. Sí, hay un Madrid en Colombia. Madrid con Dinamarca. Ajá. Entonces, ¿le vas a ese? A ese. Sí. Ok. Tiene los mismos colores y todo. ¿Ah, sí? Se equivocó de Madrid. Está en el descenso, pero... Pero ¿le va al Madrid? Sí, mon. ¿A ustedes les gusta el fútbol, no? Sí, güey. Sí, sí, sí. ¿A qué equipo le vas? Yo a las chivas. Joto, güey. Sí. Pero todo el mundo tiene su equipo del país. Claro. Y como su equipo de por fuera internacional, ¿no? Mira, yo honestamente, hace tiempo me empezaron a valer madre todos. México me empezó a valer madre las chivas, que soy... O sea, todo el tiempo yo veo fichajes y todo. Sí. Pero ya me empezó a valer madre. Creo que vas madurando y vas diciendo, tú sabes que son... Es la cosa menos importante de las cosas más importantes. Sí, totalmente. Entonces, antes llegaba el punto en el que me discutía y me peleaba. Porque, ah, yo no le voy a la América. Y ahorita dicen, ah, el equipo de la América es el mejor. Simba. Pero ya ponerte una camisa. No, yo bueno. Usarla siete días sin bañarte. Y la gorra. Ya haces otra mamada, güey. No, yo sí me las pongo. Las lavo. Sí. Yo no. Pero... Yo no, porque si ganamos tenemos el sudor y la suerte. Perdón. ¿Qué? ¿Qué? ¿La cábala? Sí. ¿Cuánto ganas tú del equipo de Madrid? ¿Te dan una comisión por ganar? Eso es a lo que yo iba. Por ejemplo, los fanáticos del deporte dicen, ah, le voy. Paso mucho. Yo, por ejemplo, tengo amigos colombianos que son súper hinchas de millonarios. Que saludos. Sí, he conocido un par. Sí, tenemos aquí a alguien de millonarios. De hecho, tiene tres puñaladas. Y ya sacó la navaja. Sí, sí. Sí, apenas usted le empezó a hablar de eso. Sí, aparte nos cortemos aquí y ya nos va a matar la chingada. Y nos va a saltar. Una vez. No, no, no. Ya, ya, ya. Pero ya con los gordos que estamos no nos salta, nos da la vuelta. Ya no nos puede saltar. Sale más breve. Nos rodea. No, fuera de bromas. Yo les he dicho, porque son partes de las barras y tienen navajazos, güey, que les había pasado en Colombia y en otros países que iban. Y yo les digo, oye, güey, no mames. Te vas a pelear por una camisa, güey, por un escudo, por un trapo y te van a terminar matando. Y ni te conoce ninguno de los jugadores. Nada, güey, güey. No, y los que están ahí en esa bola, ¿tú crees que van a ir a tu funeral, güey? Nada, güey. Esa mierda, güey. No quieren saber nada de ti, güey. Por ejemplo, hoy cuando estuvimos viendo el partido con la familia, estuvimos por allá en un... ¿En Chocana? ¿Qué? No, esto... ¡A vos, inocencia! No la entendí. Nos estuvimos viendo el partido con ellos. Al lado de nosotros, en la otra mesa, había unos manes que les gustaba el Borussia Dortmund. Y se acabó el partido. Y nos dimos la mano y nos pusimos a hablar. Y que sí, que muy buen el partido y bla, bla, bla. Güey, ¿cómo falló el Borussia, güey? Sí. Lo que pasa es que... Parce, yo soy hincha del Real Madrid desde el 2002 con la llegada del gordito Ronaldo. Era mi ídolo. Y cuando fui creciendo, güey, me volví hincha del Real Madrid. Yo iba... Yo le iba al Madrid por Roberto Carlos, güey. Por Roberto Carlos. Te voy a decir por qué. Porque era... Me acuerdo en el FIFA en el 2000, 2002. Que uno lo ponía delantero. Era el más rápido, güey. Sí, sí. Uno lo ponía delantero. Lo ponía del extremo, güey. Y le pasó infiltrado y como corría en chinga. Sí. Siempre llegaba y le pegabas, güey, cruzado y era en gol, güey. Durísimo. 99 empateo. Era en gol seguro, güey. Esto. Y ya cuando fui creciendo, marica, me di cuenta de que el Real Madrid, literal, termina siendo hasta como una filosofía de vida, güey. El Real Madrid es ese equipo que todo el mundo lo da por perdido por momentos y ese güey, puta, gana el minuto 90. Sí. Y hay muchos... Era el semifinal, güey, contra el Valle. Sí, sí. Y hay muchos momentos en la vida en donde tú sientes que estás perdido y todo el mundo te ha perdido, pero al último minuto Dios te envió una luz, papi, y después de esa luz reviertes toda la situación y sales hacia adelante. Y se me pegó, y se me pegó, marica, y amo la mentalidad del Real Madrid, güey. O sea, siempre están pensando en ganar, siempre están tirados hacia adelante, güey. No sé, el Real Madrid para mí es muy importante y me hice la promesa de que si ganaba la 15 que la ganó, me iba a volver socio del Real Madrid, así que la otra semana voy a pagar volverme socio del Real Madrid. ¿Cuánto vas a pagar? Perro es súper barato, como 40 dólares, 45. ¿Al mes? No, al año. No, pero ¿cómo? Puedes comprar acciones, güey, está en el mercado, ¿no? Sí, no, pero uno compra... ¿La membresía? La membresía para ser socio del Real Madrid. Ok, ok, ok. ¿Y cuando a este país se le dé por darme papeles, me voy para a ver un partido del Real Madrid? Vamos. ¿Cuando a él no se haga ciudadana y se casen y te puede arreglar papeles? Pues ya la espera de eso, güey, una demora para que se haga ciudadana, parce. Sí, en cuanto me arregle, ya la mando a la chica. Y ya, que quiere casarse ya no, cuando sea ciudadana. Cuando sea usted legal, o sea, por favor, respete. Me vengo de una casa con valores chingada madre. No, no, cuando sea usted ciudadana. Yo no me caso con una persona que no sea 100% legal en este país. ¿Qué tienes que ofrecerme? Sí, no. Eh, papi, no, respete ese papi, es un valor, no joda. No, que no, que muy linda y toda la vuelta, pero la green card, ¿para cuándo? ¿Cuándo tiene la green card? Perdón. Déjeme su green card. No, que no la tengo todavía, ¿no? Entonces déjeme crecer, que estoy muy niño. No, güey, la green card ya no tiene, güey. Estoy muy joven, ¿para qué sabe? No, 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 no. Dese su tiempo y deme mi tiempo. Claro. Su tiempo para conseguir los papeles y mi tiempo para aprender a quererla. Ok. Con papeles. Ya sé. Es que cambian las personas. Sí, sí. Sí, los extrañé, güey, los extrañé. Ya sé, güey. Estuvimos, literal, se atravesaron muchas cosas. Nosotros estuvimos de gira con Rogelio Ramos. Tú me seguiste, yo te miré de lejos. Yo me metí dos semanas, güey. Qué bueno. ¿Qué tal la experiencia? Muy buena, güey. Sí. Estuvo perro, güey. Sí, claro. Sí, Las Vegas fue otro show. Pues, más que nada, aprenderle a él, güey, ver cómo... Ese cucho es muy crack, güey. Sí, mira. Siendo honesto, es como un poco reservado en muchos ámbitos. Pero le aprendes muchas cosas, güey. Sí. O sea, como lo comenté ahí, con poquito que te quedes de ahí, con eso, güey. No, y el manejo de público que tiene, güey. Ah, es buenísimo. Lo canta, güey. La voz que tiene, uf. Marica, en el show de acá, de San José, yo no paré de reírme ni un rato, güey. No paré de reírme. Estaba cagado, cagado, cagado de la risa con eso. Sí, los de Vicente Fernández. Buenísimo, Alejandro. El de Alejandro. Ah, Alex. Alex, Alex, no. Está buenísimo, güey. Da mucha risa ese cucho. Sí, banda, sí. Si tienen la oportunidad, vayan, no se van a arrepentir. Sí. Conozcan a Rogelio Ramos, vayan a verlo. Créanme, no se van a arrepentir. No, y no solamente él, sino también todos los eventos que estemos trayendo. Pati Vazelis también. Ah, sí, claro. O sea, no fue mucha gente, pero Pati Vazelis fue, uf. Fue, o sea, una chulada, güey. Acá, mis ojos lo agarraron de bajada, pero bonito. Sí, no, se lo tragó toda la noche, güey. Sí, lo jodió y 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 lo jodió. Pero me pareció muy chimba el show de ella. Sí. Muy tesa, güey. Marica, es que tienen mucho manejo de público, güey. Que, por ejemplo, a ustedes que están dedicados a la comedia, marica, eso es lo que primero tienen que aprender de la gente, güey, en el manejo del público. Hay mucha gente, yo los escucho a ustedes hablar mucho de cosas, de muchos tecnicismos que Colba, que la regla de tres, que el trinomio cuadrado perfecto, que la derivada de X y toda esa vuelta. Pero hay veces que el público es más de manejarlo, güey, y los tecnicismos sí son muy importantes para tú pilotear en tu cabeza cómo va el hilo de la trama. Pero la gente es muy... Pero es que eso te lo dan los aros vuelos. Sí, claro, claro, güey. O sea, mira, puedes ser muy bueno platicando y diciendo cosas, güey. Por ejemplo, tú eres conferencista, güey. Claro. Y puedes ser muy bueno haciendo eso. Pero las horas vuelos, güey, de estar practicando. Por ejemplo, tú no fuiste al show de Fresno, güey. No, mames, güey. No, mames, güey. Bueno, ahí esa noche nos fue tan bien, güey. Sí, no, 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 estuvo perro, güey. Sí, güey, esa noche sí fue épica, güey. Mira, güey, yo me aventé 40 minutos, güey. Ni nos dimos cuenta, güey. Ni yo tampoco, yo me aventé como 20, güey. Yo estaba volando ese show, güey. Pero volando, volando. Es que ya con las presentaciones y las presentaciones se van soltando y soltando, ¿no? Y empiezas a improvisar en el momento, güey. Entonces, yo me aventé varios chistes que yo no tenía preparados, güey. Y agarré un cabrón y lo jodí, lo jodí. Y se estaba riendo. ¿Y era de Oaxaca? No, güey. Este le da duro a los de Oaxaca, güey. Sí, sí, sí. Ya se fue tan el buen arrastrado. Son mi presa favorita. Así que ni por el putas puede ir a Oaxaca. Sí, no, no olviden. No, lo matan, güey. No, entienden qué chistes. Aparte me llegan aquí, güey. No, ¿de qué lo pueden hacer? Que se junten siete cabrones cosquillas, ¿no? La vez pasada que fue el carnaval de San Francisco. Mañana creo que subimos ese video a la team. Esto se me dio por hablar con gente. Pa, 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 pa. Y justamente una de las personas con las que hablé era una señora que estaba en una comparsa. Y yo, hey, tan, ¿cómo estás? Que yo no sé qué, qué sé, sé cuándo, bla, 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 bla. Y ahí dice la señora que era de Oaxaca. ¿Qué te acordaste? Ahí que me acordé de usted y yo, parce, yo... En la edición del video me tocó, cuando le pregunto, y ella dice que es de Oaxaca, hacerle zoom y dejarla solamente a ella en el cuadro, perro, porque yo me empiezo a reír. No, mames, culero, güey. Qué culero, güey. Qué satánico. Y la cucha, yo soy de Oaxaca, que yo no sé qué, y yo me acordé de este piro. Y yo estaba pensando en la cucha cuando esté poniendo la gasolina. Cuánto le da, mi joven pinche guiso, chaparrito, pelos parados. Y sí, son re chaparros, ¿no? La cuchita de chaparra, güey. Yo era mi doña. ¿Cómo está? Bien, mijo. Muy bien, mijo. Sí, ya hablan, ya hablan. Sí, pues descendencia maya, güey. Sí, sí, sí. Son pura sangre. Eso sepa, güey. Sepa, fina, güey. Ellos entraban corriendo al Tulum y brincaban. Ellos son los más cercanos al mono. Los más cercanos a... No, mames. Ellos son los más cercanos a los aztecas. A los mayas, no. A los aztecas a este güey, mira. A los mayas. Sí, él es más azteca así mezclada con racunas. Sí, los aztecas eran los que estaban... Con mapache. Acá por Ciudad de México, ¿no? Esos eran los aztecas. Y ya los mayas eran los que estaban en parte de Centroamérica y el sur de... Todo el huate, todo el Salvador, casi a los incas. Que eran, que son más indígenas. O sea, más indios. Pues, solamente más cercanos. Pues todos, güey, todos. Es que, de repente llegan los españoles y, por ejemplo, en Colombia también es igual. Te vas a regiones de la Ujira y todo eso y te encuentras... Don Anderson. Sí. Don Anderson es bien indígena. Es el oaxaqueño de Colombia, pues. Sí. Entonces, yo creo que, bueno, todo Latinoamérica. De hecho, los indios de aquí, de Estados Unidos, los nativos americanos, son totalmente diferentes. Uno piensa que son güeros altos. No. Pero es porque los ingleses conquistaron Estados Unidos. Sí. Por eso los ingleses también son altos. Pero los nativos de acá arriba, del norte, eran pieles rojas, güey. Sí. Pinche piel colorada. O sea, morena, pero más colorada. Y ahorita van a tener un presidente amarillo. Un círculo de presidente. Y es que todo, desde México hasta Argentina, todos venimos de raíces indígenas, ¿no? Excepto los argentinos. Esos güeyes bajaron del barco, güey. Sí. Y ellos lo saben. Esos perros son muy bizarros. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. En latín, por eso es que nosotros, nuestros dibujos, todos son como... El problema es que chingan a sumarlos. No, no es cierto. Todos son como indiecitos, como un leoncito disfrazado de indie toda la vuelta para hacerle como un tributo. Para que los guajaqueños vengan a... Para que los guajaqueños descarguen la aplicación. Ya sé. No, no, no. Y la neta no es por tirarle. Simplemente uno gara la madreada, güey. O sea... Sí, es como en Colombia con los pastuzos. Güey, conmigo se acercan los guajaqueños después de un show y dicen, güey, te mamaste. Sí. Y así, güey, la neta. O sea, incluso en el de Fresno, al que lo jodí toda la noche, se acercó y me dijo, güey, qué perro, güey. No me pare de reír, güey. Porque de J no lo bajé, güey. Qué chingado cuando la gente, uno la coge así de tema y se ríe, güey. Es que entienden que es comedia, güey. Sí. Sí, o sea... Se ríen. Yo no soy racista, güey. Se escucha racista. ¿Cómo vas a ser racista, güey? Sí, güey. No mames. Mi pinche color. ¿Entiendes? ¿Cómo puedes, güey? O sea, es... Está cabrón. Es como... Sería dígame a mí mismo, güey. Es como un pedazo de carbón, odiar a otro pedazo de carbón. No mames, güey. Qué cabrón. Qué carbón tan negro, ¿eh? El otro pinche carbón. Ah, es carbón más claro, güey. No. Ay, no. Eso es perro. Pero los chistes se escuchan de repente que sí son un tanto resistes porque ataco a los de Oaxaca, güey. Pero es como... ¿Cómo te explico? Trabajas con el estereotipo, güey. Sí, sí, sí. Y la gente que va a ver comedia ya va predispuesta a que, ok, vamos a pasar un rato. En Colombia le dan duro, espero a los pastuzos. Son los oaxaqueños de nosotros, güey. Pero ahí te va. En México es así. Si todo el mundo jodemos a los oaxaqueños, pero que un cabrón extranjero llegue y joda a... Ah, no, no, no. No, ahí sí dice un aperte. Sí, sí. Yo soy el único que tiene derecho a jodernos. Sí, 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 güey. Sí, güey, pero pinches oaxaqueños, güey. Pero bueno, ya sé, güey. Pero cambiando el tema, güey. En estas dos semanas, ¿qué has hecho, güey? ¿Yo? Te tienes... Ahí va un golazo. Para los que no saben, viene la feria empresarial. ¡Uy, papi! Sí, sí, sí. Párese, nunca había armado una feria. Marica, pero eso es muy demandante, güey. Muy demandante porque tienes que, primero que todo, levantar los negocios que van a estar en la feria. Y segundo, empezar a levantar gente que vaya a la feria. Oh, marica, eso es un trabajo perro, 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 perro. Pero pues ya nos metimos y estamos haciéndole. Entonces, estas dos semanas he estado metiéndole duro a cuadrar el espacio, a organizar todo el tema de la feria. Que va a ser prueba y error para otro proyecto que traemos ahí. Sí, que... No mames, güey. No mames, güey. La gente no tiene idea. No saben. No mames, güey. Sí, banda, no saben lo que estamos... Se van a cagar. Sí, los que vayan a... A ese otro evento se van a cagar. A los dos. Los que vayan a los dos, sí. Uy, mucho perro, hazlo bien. Sí, porque... Gracias por la publicidad. Es que los que vayan al otro evento... No, entonces si no van a este, entonces no es cagar. No, no, no. Los que vayan a los dos... O sea, si van a este, el otro va a estar también... Chingón. Chingón. Este va a ser muy bonito e interesante. Sí. Porque tienes... Se reúne toda la comunidad, güey. Entonces, cuando se reúne la comunidad, siempre pasan cosas chidas, güey. Y vamos a probar la primera vez que vamos a hacer un podcast en vivo. Oh, ¿lo quieren anunciar ya? Sí. Sí, sí. Ah, güey. Va a haber podcast en vivo. Latinos Podcast en vivo. Sí, Latinos Podcast en vivo. ¿Qué tal? Interactuando con la gente y toda la nota. ¿Qué tal? Sí, porque es diferente estar aquí en Augusto. Sí. Ahora, ¿cuáles son los detalles de ese podcast? O sea, yo quiero ir a la feria empresarial de la team. Pago mi boleta. Entro como rico. Hago networking. Escucho buena música, que va a ser el DJ Barbaí. Este, de todo va a haber. Va a haber también, creo que una agrupación que se llama... Esto, los tocalles de la sierra. Los tocalles de la sierra son una banda mexicana. Ajá. Muy buenos. Van a tocar a la una de la tarde, de una a dos. A las cinco de la tarde va a tocar el Joey Arroyo y vuelve y toca a las siete de la noche. Que es muy bueno. Sí. Muy bueno. Sí, sí. Y a nosotros, ¿a qué nos entraríamos, hermano? En la tarde, digamos tipo tres, ¿les parece? ¿Les suena? Sí, sí, sí. Porque está a la una ellos, a las tres nosotros y a las cinco el Joey. Sí. ¿Y qué día es? Recuérdelo a la gente. 15 de junio. 15 de junio. Sábado, 15 de junio, de 10 de la mañana. Sí, pero hoy estamos grabando sábado. 9 de la noche. Sí. En dos semanas. 15 de junio, en la 3242, Steven's Creed Boulevard. Ahí enseguida de San José, amigos. Sí. De San José. Me pedas esa parte. Por favor, en la esquina de San José. En la esquina de San José. Pero sí, sí. Sí, perros. No, no, no. Va a estar muy bueno en el nombre de Dios. Sí. Qué bueno. Va a estar muy chimba. Va a estar chingón. No, y poco a poco, banda, vamos a ir mejorando todo. O sea, así como este podcast, poco a poco he ido mejorando. Sí. Hablando un poquito más de pendejadas. Vamos estructurando un poco mejor también los eventos que se vayan haciendo. O sea, empezamos con Patio Vaselli, Rogelio Ramos, ahorita la Fuerza Empresarial, después el que se viene. Sí. Vayan ese día porque ese día, uf. Parcis, hay que... ¿Te parece que ese día saltemos la bomba? Así, güey. Sí, sí, sí. Hiroshima, sí. Hiroshima. Sí, y vea que lo bonito, Víctor, güeyón, es... Ver todo el proceso, güeyón. Hay gente que, digamos, no conoce el podcast y lo va a conocer el día de ese evento tan grande y va a decir como, uh, estos manes tan ásperos que yo no sé qué, pero pues no han visto como todo el recorrido, ¿no? En cambio, uno que se come el recorrido, nosotros que nos comemos todo el recorrido, cuando lleguemos ahí a ese auditorio, cuando veamos todo el poco de gente, cuando estemos en la feria, ta, 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 todo ese tipo de cosas son como, oh, parce. Sí. Parce, o sea, hay que... Yo digo, güeyón, y yo celebro y valoro, por ejemplo, cuando tú emprendes y montas algo y lo sacas adelante, cuando tú lo haces, tu empresa, ta, ta, ta. Porque, marica, hay que tener huevas y tenerlas bien grandes y bien puestas para salir a la calle y mostrarle al mundo algo que tú sabes hacer. Simplemente intentarlo, güey. No, güey. ¿Sabes cuánta gente se queda en el puto intento, güey? Es un limbo horrible, güey. Porque es que intentarlo es una mierda. No solamente intentarlo, güey, es simplemente pasarlo, materializarlo, güey. Sí. O sea, te salga como te salga, güey. Ese proceso. Sí, porque ¿cuántas personas no piensan en un proyecto y de repente dicen, wow, esto? Pero no tienen los huevos, se puede decir, para aventarse. Es que intenta, para mí, para mí intentarlo es de perdedores, güey. Eso está bueno, el salto de fe. Ajá, para mí intentarlo es de perdedores. ¿Por qué? Porque cuando usted inicia un proyecto y dice, lo voy a intentar, papi, se lo juro, el 99% de las personas que inician su proyecto diciendo, lo voy a intentar, terminan fracasando en el proyecto, porque lo está intentando, güey, es diferente usted iniciar diciendo, lo voy a hacer, lo voy a lograr, motiva a romperla, papi. Es muy diferente tu energía interna, güey. Saludos, Sebas. Es muy diferente tu energía interna porque cuando tú dices, lo voy a intentar, tú sabes que a la primer cosa difícil que te pase, te vas a salir y vas a decir, lo intenté, no, lo intenté las huevas, papi. Después de un problema, viene otro problema, viene otro problema. Y vienen más soluciones, 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 soluciones. Y de repente vienen más grandes porque si tienes una compañía chiquita, tienes un trabajador o que eres tú, tu propio trabajador, de repente llegas, güey, y contratas una, dos personas, tres personas y con eso lleva más problemas, güey, todo el tiempo. Entonces, entre más vas creciendo, los problemas se van haciendo más grandes. Pero, o sea, no hay problema chiquito, güey. Y hay mucha gente que al primer problema dice, ya, no lo voy a intentar. O sea, lo intenté y no me dio. Y es, no, güey, camilla, 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 hasta que den las cosas. Y de repente, yo algo que me preguntan, oye, güey, ¿cómo empezaste a trabajar por tu cuenta? Y yo les dije, pues yo seguía trabajando en mi trabajo normal y yo empecé a hacer como lo que le llaman aquí sayos. O sea, mis trabajos por mi cuenta, sí. En el momento en el que yo vi que ya me dejaba más por mi cuenta, sí, yo dije, bueno, vamos a enfocarnos acá para ir creciendo un poco más. Pero también así han venido los problemas. Sí, obvio, güey, y es que pilla esta analogía. Arranca tú en un proyecto y eres, del 1 al 10, eres un 1. En ese momento se te presenta un problema número 1. ¿Lo puedes brincar? Sí. Sí. Tienes la misma altura, güey, pero tú te quedas en el 1 y viene y se te presenta un problema número 2. ¿Lo puedes brincar? Sí, pero ya es mucho más difícil. Un poquito más bien. Sí o qué? Se te viene un problema número 3. ¿Lo puedes brincar? No, ahí sí ya es muy complicado. Entonces, en ese momento tú creces y te vuelves 3. Entonces, estudias, lees libros, te juntas con otras personas, vas a visitar otros sitios y dejaste de ser uno y te volviste 3. Ese mismo problema 3, vuelves y te lo enfrentas, ¿lo puedes brincar? Sí, porque estás en la misma altura. O sea, que viene siendo como un barco que se va adaptando a la marea, ¿no? Claro, güey, y entonces tú estás en el 3 con el mismo problema, pero tú vienes y creces y te sigues desarrollando y sigues creciendo y te vuelves 4, te vuelves 5 y se te presenta el problema 3. ¿Lo puedes brincar? Sí. Papi, súper fácil porque estás en el nivel 5. Entonces, te das cuenta de que el problema nunca es el problema, sino que el problema eres tú cuando te quedas estancado en una parte y no creces. Es como jugar Mario Bros, güey, que estás en el mundo normal y ya llegas al castillo, güey. Exacto. Exactamente. Si estás en el castillo, el resto se te va a hacer muy fácil, güey. Sí. Exactamente. Y es así, güey, así de fácil. El chiste es no dejar de intentarlo. Hoy les pasé un reel muy bueno a ustedes dos sobre Abraham Lincoln que dice que le preguntaron una vez, ¿eh? Y si tuvieras 6 horas para cortar un árbol, ¿qué harías? Afilar el hache. Dedicaría 4 horas solamente a afilar el hache. Ajá. El éxito está en la preparación. Exactamente. Literal, literal, marica. Es que la gente dice, hey, no, es que hay que trabajar duro, trabajar duro, trabajar duro. Y todos los putos días van y se enfrentan contra la misma pared, la misma pared, la misma pared, la misma pared. Y dicen, ay, ¿por qué me voy así si yo trabajo tan duro? Porque obviamente trabajar duro es importante, pero también es muy importante trabajar inteligentemente, güey. Smart, not hard. Yo te voy a dar otra respuesta más chunga, ¿no? Me tomaría 10 minutos contratar a alguien que llegue y lo haga en unas 6 horas. ¿Me entiendes? Claro. Pero el matiz de eso es que para tú contratar a esa persona, tú debes saber que lo vas a poner a hacer. Sí, no, no, no. Es que hay muchas... La maquinaria. No, tú tienes que tener en la cabeza y tienes que saber, o sea, no saber hacerlo, pero tener la idea cómo es que se hace, porque cualquier persona, así se hace. Y acuérdate, no lo vas a hacer todo. You can't do it all, como dice el corporativo, por eso es de legas, güey. Exactamente. Estaba hablando con un amigo, pues que tiene su podcast también, los 013, esos güeyes. Estaba hablando con Santiago y hace tiempo, cuando yo empecé a trabajar por mi cuenta, él empezó a trabajar conmigo, y yo le dije, güey, ya vente a trabajar conmigo, cabrón, porque él es muy inteligente, güey, de volada, le cogió el tiro. Dije, ya vente a trabajar conmigo. Si tú te hubieras quedado conmigo, ahorita ya superas hacer todo lo que yo sé hacer, güey. ¿Y si yo me voy contigo? Si fueras una pincha riata, si te vienes conmigo no me sirve. ¿Me das papeles? Para que te limpies el culo. ¿Cómo que no te sirvo, güey? ¿Tú qué sabes si no me has contratado? Para que te limpies el jundillo nada más. No, sí, güey, vente. Pero con tu camisa, güey. Perro, pero tú eres áspero entre más administrativos. Sí, sí, sí. Es que todos hay... ¿Sí o qué? Llevas mucho tiempo ahí en esa área. Ventas, administrativos, sí. Hay que ser realistas con lo que uno es, güey. Por ejemplo, yo, es la construcción, güey, como tal, el trabajo. Y ya últimamente es más la planeación. O sea, cómo vamos a llevar el proyecto, dónde voy a encargar los materiales, dónde vas a comprar, qué no comprar, cómo cotizar. Básicamente, yo hago ya prácticamente lo administrativo de mi trabajo y también llego y trabajo. Porque hay cosas que, por ejemplo, instalar los gabinetes no saben mis trabajadores, el tallo yo lo hago, la plomería. Entonces, hay muchas cosas que les voy enseñando poco a poquito, que todavía no les suelto todavía. Claro. Que son, o sea, lo que tiene que quedar perfecto, porque si no... El detalle. Ajá. El detalle. Más que el detalle... El toque. Porque ellos ya saben hacer lo exterior. Claro. Lo interior, que es la electricidad, que es lo más delicado, güey, la plomería. Sí. Porque si no solo es bien una pipa, sí, güey, en un futuro... Te pega el cableado y se quema la puta casa, güey. No, güey, simplemente empieza un liqueo y de repente se les pudre la madera, güey, y eso conlleva más problemas. Claro. Y si resulta porque, bueno, con el tiempo las pipas se van aflojando. Sí. Eso es cierto. Y cada 10 años es recomendable reemplazar un shower o cosas así que pasan. Pero digamos que tú remodelaste un baño y a los 6 meses ya te estás liqueando, es porque no lo hiciste bien. Sí. Sí. O porque la válvula salió mal también. Puede pasar. Entonces llegas y eso es un diagnóstico. Si es problema de la válvula, lo metes a la aseguranza de la válvula. Qué chingba, güey. Y es que... Qué interesante, ¿no? Sí, como que el negocio te va obligando a aprender cosas que tú al principio decías como... No tengo necesidad de esto. O sea, mi negocio es esto. Tengo que aprender esto, ¿tá? Pero el mismo negocio cuando va creciendo te va orillando como... Ey, necesito aprender esto, marica, porque estamos entrando a una zona desconocida. Y lo que estábamos diciendo ahorita, si tú contratas sin saber sobre qué estás contratando, como dicen ustedes los mexicanos, te van a chingar. Pero durísimo, güeyón. Durísimo, durísimo, durísimo. Porque la gente, lógicamente, va a aspirar por lo de ellos, güeyón. Claro, siempre. Entonces, es diferente que tú me contrates a mí y me digas, Giorgi, necesito que hagas esto, 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 esto. Por eso, aquí aprendí que es tan importante tener estructurados los procesos de una empresa. Entonces, es diferente que tú me digas a mí, Giorgi, mira, ¿sabes qué? Necesito que me publiques 15 veces las historias en las redes sociales, pero las historias deben ser así, así, así. Entonces, tú me das un manual y me dices, esto es así, 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 así. Y es lo que funciona acá, güeyón. He estado estudiando y todas las empresas, parce, tienen los procesos tan estructurados que de esto sí o sí sigue esto. Sí o sí sigue esto, sí o sí sigue esto, sí o sí sigue esto, sí o sí. Y uno dice, ay, no, papi, yo soy re chingón y emprendí, ta, 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 ta. ¿Y cómo le está haciendo? No, Dios proveerá, Dios proveerá sus huevas, papi, no. Pero probablemente te va a funcionar hasta hacer tu problema. Claro, llega un momento en el que la empresa te dice, papi, con su Dios proveerá, no funciona, güeyón, porque, claro, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Yo te voy a decir una cosa, aprende a jugar el juego, Yuya aprende a jugarlo y lo estoy aprovechando muy bien. Y no solamente es eso, es aprender a soltar más, porque hay muchas personas que se quieren quedar toda la ganancia. Son narcisistas también. Toda la ganancia y no entienden que para crecer hay que, es mejor ganar el 10% de un millón de dólares que el 100% de 10 mil. Sí, exacto. Sí. Es así de fácil. Sí. Entonces, ¿qué prefieres, güey? Crecer tu compañía a niveles extrovertentes y de repente ganar el 20% de esas cantidades millonarias o quedarte y partiéndote la madre? Porque aparte, cuando estás por tu cuenta y traes cinco personas trabajando para ti, tú eres el administrador, tú eres el vendedor, tú eres el que saca las estimaciones. O sea, básicamente eres una soila. Sí. Soila que barre, soila que lleva el café, soila. Y en un principio uno cuando monta un negocio es eso, ¿no? Sí. Sí, lógicamente. Es que mucha gente dice, ah, voy a emprender para tener más tiempo libre. Tus huevos, güey. No sé si tú la has hecho de... Yo voy a vivir de redes. Sí, güey, tus huevos, güey. Paga la renta, a ver cómo le haces, güey. No la han hecho de... Hola, muy buenas tardes, ¿a quién necesitaba? Hola, no, es que quiero hacer una cotización de tal cosa. Sí, déjame, ya te paso al encargado. Sí. Hola, muy buenas tardes. Calmado, Franco Escamilla. ¿Así empezó? Sí, güey. Marica, pero esa es la de uno. ¿Toca? Yo la he hecho. ¿Toca? Yo soy sincero y yo la he hecho muchas veces en el celular de la team, ¿no? Oye, mira, tal cosa, que tal, tal, tal. Y yo, claro que sí, dame un momento, te paso hacia el área encargada porque yo soy del área de las ventas, pero ya se va a comunicar una persona contigo en el área de marketing. Sí, hola, soy Josmar. Jaja, Josmar. Espero, espero... Cinco días, quince, 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 quince... Y luego le pone... Hola, ¿cómo estás? Música de Vitor en el otro teléfono. Y yo soy más, pero que siempre digo como, digamos, un ejemplo. En ese momento se me ocurrió un nombre. Hola, muy buenas tardes. Se habla Roberto de la área de marketing. ¿Cómo te podemos ayudar el día de hoy? Hola, mira, es que necesito tal cosa, tal cosa. Es que ese conorrea con el que a mí al principio no vale verga. Pero se mira más profesional. Sí, claro. Solamente que una persona que un día estaba brava con nosotros en la team dijo, nos mandó una nota de voz. ¿La tienes? ¿La tiene? ¿Por qué? Y cuando la anoté a voz, dijo, es que como si yo no supiera que solamente Georgie detrás de la empresa haciéndose pasar por varias personas. No, qué pena, güey. Qué pinche pena, güey. Oye, ¿por qué Lady hizo eso? Qué pena, güey. Sí, güey. ¿Por qué quién? Lady. Lady, Lady. ¿Cuál Lady? La de la hacienda. No, ¿se llama Lady? No, de la hacienda yo hablé fue con Manuel directamente. Ok. Pero no, fue una niña que como que la parte de ventas no le había respondido hacía días. Ajá. Y necesitaba... No, los de ventas sí existen. ¿Sabes lo que yo hago, güey? Cuando voy y veo el trabajo y no mando un estimado tiempo porque de repente no sé su volar. Hey, I'm really so sorry. I came to Mexico really quick for an emergency. And my coyote was not picking up my phone call. No me levantaba el teléfono del coyote. So I'm sorry. I went to Tijuana for two weeks. By the line. No, qué locura, güey. Yo les digo, hey, lo siento. I have to say that I'm from Venezuela so I can come in. Tuve que ir a México por una emergencia, les digo. No, marica. Pero después uno se acuerda de eso y uno se caga de la ruta. Yo escuchaba esa nota de vos y yo decía, tienes razón, culera. Malas decisiones generan excelentes anécdotas. Sí, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo más duro que les ha tocado a ustedes? Un negro. ¿Tú has tratado de emprender alguna vez, Cristian? Sí, señor. Sí, señor. Muchísimas veces. Y todos han fallado. Sí, sí, todas fallaron. Todas fallaron. Excepto una. Ahorita te cuento rápido. Con mi hermano Carlos tratamos de abrir un total. Abrimos un total de seis pizzerías grandes. Pero pues la delincuencia organizada no se acabó. ¿Llegó la familia? ¿Tuyendole la vacuna? Sí, claro, la vacuna. Es lo que originó que yo ya me regresara aquí a Estados Unidos hace 13 años. Que ya dije, ok, yo soy de allá, allá me voy a quedar ya. Y regresar así a Guatanejo, regresando al callback, ¿verdad? Desde la historia inicial. Fui a regresar, esta vez a llevar a mi esposa. Mira, aquí yo estudié. Aquí le llevé. En la esquina me partían la madre. Le mostraste todos los pasos. Aquí me metieron el dedo por primera vez en el culo. También. Y luego yo lo metí también. Entonces fue muy bonito pasar por un local. En el culo de una vaca. Calmado, Lucho. Ah, burré. Calmado, Lucho. Con la burra. ¿Le lucho? Sí, entonces fue. Pero fue como una catarsis, güey. De que aquí yo tuve una vez todas mis... Un orgasmo, dice. Todas las estreses, todos los estreses que tenía, güey. Y eso fue muy chido recordar. Pero fundamos una compañía que es una importadora y exportadora que se llama Colima Tropical Fruits. Que aún existe. En el 2020 yo me salgo. Ellos se quedan, están todavía operando. Pero soy obviamente fundador. Me salgo por razones porque mi trabajo me empieza a ir muy bien. Me sigue lleno muy bien. Entonces, pero siempre tengo la opción de rezar. Pero me da mucho gusto que la compañía siga. Está muy chido. Está muy chido. Y para ti, ¿qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil yo creo que los trabajadores, güey. Es muy, muy... Mira, el proceso de legar, yo soy muy fácil delegando. La verdad, no tengo ningún problema delegando cosas. Pero el detalle es que cuando sueltas el compromiso a alguien, esperas que seas tú, güey. Sí. Y es muy difícil, mira. Y a veces hay trabajadores que son muy buenos, pero no son buenos para que les delegues cosas. O sea, son excelentes haciendo lo que hacen. Obedeciendo. No, no, no tanto obedeciendo. Tomando órdenes. Simplemente ellos, haz de cuenta que, por ejemplo, el pintor es perfecto haciendo pintura. Y de repente te ayuda un poquito, güey, haciendo plomería. Yo tenía un trabajador que yo le enseñé a hacer casi, 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 casi todo lo que hago. Yo, pero no a la perfección. Entonces dije, ese va a ser mi manager. Él se va a encargar de todo. Pero el detalle es que no todas las personas tienen la vocación de esto. Y él... Yo tengo la mala costumbre de tratar a todos como si fueran amigos. ¿Vale? Yo para crear un ambiente laboral muy bueno. Pero... Y es la cagada. No, no, no. Más sin embargo, yo lo regaño. O sea, cuando hacen algo mal, yo trato de tener el tacto para decirle, mira, o sea, enfócate la próxima vez porque, pues, esto está mal o esto. O sea, trato de hablarlo bien. Como me hubiera gustado a mí en mi tiempo que me hablaran. Y trato de ser exactamente igual con ellos. El detalle es que como él antes era mi manager, este... De repente lo tomaba algo personal. Sí, porque viene de... Sí. Y el gran problema del sueño que es que, por ejemplo, ya tiene como unos 42 años. Ya no trabaja conmigo. Tiene 42 años y yo dije, bueno, pues ya es una persona centrada y todo el rollo. Todo el tiempo era pretextos para llegar tarde o faltar. Y el problema, el gran problema es que, por ejemplo, yo todos los días en la mañana voy a Home Depot de agarrar todo el material que se necesita. Porque si agarro todo de un solo, no cabe en la casa, güey. No tenemos como una storage o algo. Y todos los días agarro lo que se va necesitando. Para ese día. Ajá, exactamente. Entonces yo llegaba como a las nueve, nueve y media. Y el gran problema es que todos los trabajadores llegaban al sitio a las ocho de la mañana a trabajar. Y él llegaba a ocho y media, nueve. Había veces que decía, hey, no voy a ir a trabajar. Ok. Y yo decía, ese es un excelente trabajador. No he encontrado un trabajador con él. Entonces lo difícil ha sido en qué momento toma la decisión de despedir a alguien que es excelente haciendo su trabajo. Pero es irresponsable. Porque no todo es el trabajo que vas a hacer. O sea, un buen trabajador no solamente es la persona que hace lo que tiene que hacer bien. Hay muchas cosas detrás. Por ejemplo, la responsabilidad. El que llega a tiempo. Por eso las empresas te dan premios. El más puntual, el más esto y esto. Reconociendo. Para motivar a los otros. Exactamente. Entonces, no solamente es eso. Y yo hablo muchas veces con él. Muchas, muchas, muchas veces. Y el detalle es que no. O sea, yo veía que no entendía y no entendía. Y yo decía, yo quiero crecer. Claro. Y con personas así no puedes crecer. No te puedes anclar. Y el gran problema es este. Que fue mi primer trabajador. Que si llega alguien más y le ve las capacidades. Y si tú le das el mando a él. Se te va a sentir. Y te va a empezar a poner. La gente en contra. Ajá. Entonces va a empezar a crear conflicto adentro. Claro. Eso es lo más difícil que yo me he encontrado en, 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 pues en lo que es la construcción. Ah, qué heavy, güey. Afortunadamente ahorita ya cuento con un, o sea, reestructuré todo. Y yo, en su momento yo dije, qué chingas voy a hacer, güey. O sea, empezar otra vez desde cero. Porque, mira, cuando empecé a trabajar con él, empezamos solamente remodelando baños. De ahí, ay, me remodelaron la casa completa, güey. Y fue como creciendo un poco. Y hay muchas cosas que yo no sabía, güey. Que YouTube es, uff. Ah, la mejor universidad. Güey, no seas mamón. Sí, güey. YouTube es, o sea, lo que quieres aprender ahí. Dios, Dios bendiga a toda esa gente que sube cosas chidas a YouTube, güey. Sí, 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 sí. Desde cambiar una llanta, güey, todo, güey. Todo lo encuentras ahí. Y, y YouTube, gracias a YouTube, yo he aprendido, yo creo que un 60 por 170 de lo que yo sé hacer. Qué chingba, marica. Entonces, yo dije, yo a todo le decía que sí. Yo dije, echando a perderse, aprende. Chingue su madre. Y así es como, como, como he ido creciendo. El, el, el detalle es que, como, como te digo. Esa persona, pues, no tenía la misma visión que yo, güey, de crecer. Y es ahí cuando dices, ay, pero es que es un muy buen trabajador, pero lo tengo que dejar ir para yo crecer. Sí. Y eso es lo más. Duele esa madre. Es como desprenderte de algo, ¿no? Sí, güey. El valor sentimental también de que fue la primera persona que yo empleé. Uno, uno es muy, muy aprensivo, güey, con todo. Sí, claro. Sí. Y especialmente tú, cabrón. ¿Por qué? Tienes, tienes, tienes mucha, mucha, tienes muy buen corazón, güey. Y, y, güey, al final de cuentas, él no tenía hijos, por ejemplo. Él, su esposa es americana. Y yo todo el tiempo le decía, güey. Sí, güey. Güey, cásate, güey. Tienes 10 años viviendo con ella. Y no tienes papeles. Ya pudieras haber arreglado. Una vez fuimos a trabajar a San Diego. Y le, y dijo, ay, mi esposa me dijo, que ahora sí nos casemos. Porque si me llegan a agarrar aquí en San Diego la migra. Y todo eso. Y dije, vamos, voy a agarrar más trabajos aquí, güey, para que te cases. Para presionarte. Sí. No, yo le decía, güey, tus papás viven, cabrón. O sea, el día de mañana que te falten. Que los quieras ver. Sí, te vas a arrepentir de no haber arreglado papeles a tiempo. Claro, güey, güey. Y yo trataba así, güey, de echar la mano, güey, de ayudarlo. El gran problema es ese, la conformidad, güey. Por ejemplo, su esposa ya sufrió un accidente en, ¿cómo se llama? Laboral. Y la mantiene. ¿El estado? Ajá. ¿La empresa? Sí, güey, y aparte, están en sección 8, güey, pagan 300 dólares de renta al mes, güey. Oh, güey. Entonces, no tienen hijos, güey, tienen solamente perros y los quieren como si fueran. O sea, no estoy juzgando. No les preocupa nada. Es a lo que voy, o sea. Si no tienen algo que esté. Sí, no tienen una motivación, güey, más allá, güey. Simplemente, es como, ¿qué? Pues, 300 dólares al mes, güey, de pagarlo a renta, pues, como sea. Se paga, ¿sí? Está cabrón. Bueno, queremos agradecer a nuestro primer patrocinador de latinos. Gracias por creer en nosotros. Ah, holala. Aquí tenemos una ensaladita de frutas de holala. Que holala. Qué rico. Qué rico huele. Sí, para los que no la han probado, la verdad es muy, muy rica. Yo como mexicano, fíjate, algo bien curioso. Yo jamás había probado queso con dulce, güey. Y esta mierda es deliciosa. Ah, neta, güey. Esta madre es muy, muy rica, güey. La neta es, o sea. ¿Qué opinas tú de la ensalada? Riquísimo. Nunca había probado el queso babas con dulce. ¿Con dulce? ¿De verdad? ¿A dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en latín. Lo pueden encontrar en latín. El mejor directorio empresarial para y de negocios para latinos. Sí, que también es patrocinador. Sí, muchísimas gracias a holala y a latín por patrocinarnos. Parce, si usted no ha probado esto de verdad, debe abandonar ahora mismo San José. Por favor. Tiene que probar las ensaladas de holala, los granizados de holala, el migado de holala y todo lo que usted quiera de holala es absolutamente brutal. Sí, delicioso. Sí, como no tiene ni idea. O sea, yo como mexicano ya me convierto en un muy buen colombiano con estas madres. Brother, es que la fruta está súper fresca, güey. Y pues bueno, muchas gracias. ¡Holalala! ¡Holalala! Sí, pero sí la cosa. Pero bueno, a lo que va el tema del podcast. Ya tenemos dos horas, güey. Ya sé, güey. Siempre pasa así, güey. Qué pinche mala costumbre tenemos, güey. Es que, bueno. La plática está buena, por eso hicimos esto. Por eso hicimos el podcast. Porque la verdad es una plática que nos aventamos de diferentes temas. El tema de hoy es los dates y las aplicaciones de sitios. En Estados Unidos. No solamente en Estados Unidos, güey. Porque, por ejemplo, acá Mr. Pancho solamente ha salido con Anita. Yo aquí sí, güey. Y solamente. ¿Qué se siente ahora que tiene la misma novia desde los cinco años? Me siento orgulloso de mí, güey. No sé, pregúntale a alguien. Qué gran hombre. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué le preguntaste? Ah, que es la única mujer con la que ha salido aquí en Estados Unidos. Sí. Sí, porque los demás eran hombres. ¿Qué estaban en San Francisco? No, no, no. O sea, lo que vienen siendo los dates, güey, desde nuestros países, cómo han cambiado. Porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo, aunque no lo parezca, güey. Yo no agarraba nada en la prepa. O sea, yo se me miran ahorita de guapo, inalcanzable. Oye, güey, pero estabas presentable de joven, güey. No, güey, no mames. No, para nada, güey. Es más, deberías de ponerse un reel y poner la foto abajo. Bueno, sí. Que siempre enseñas, güey. De los 20 a los 28, güey, sí estaba presentable. Deberías de poner la foto aquí abajo en el reel para que la gente vea la foto esa donde está. Onde está así. No, les voy a poner, güey, cuando tenía la marucha en la sopa. Sí, güey, pero largo. Sí. Está presentable, güey. Está decente, ¿no? No, 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 no. Para nada, güey. Pues se acostumbraba a ver homeless. Sí. Un homeless más. En Ocran, güey. Uno más, uno menos. Güey, pero todo empezó a cambiar cuando empezó a venir a Estados Unidos. Con un chingue en las rodillas. Típico. No, güey, cuando empezó a venir a Estados Unidos, güey, neta. No, no, no es por nada. Pero empieza uno a ver un poquito más de interés en... De la gente. Sí, güey. De las féminas, pues. Sí, y a lo que voy es que de repente las mujeres antes, como que conforme van pasando el tiempo, van viendo el concepto de morros, no sé si les pasan a ustedes, que era buscar el más guapo, el bullying, el niño bullying que era más desmoroso. El malillo, el rebeldillo. Sí, el chico malo, güey. El que era traer aretito, güey, el pelito parado. Sí, y conforme va pasando... El que traía la cadena aquí, güey, en la orilla de la... conectarlo con la bolsa, güey. Sí, güey, en la cartera, güey. Qué rebelde, güey. Y se la sacaba la cartera y era una de Spider-Man. El que fumaba marihuana, güey, que era normal, no fumaba marihuana. El que ya caminaba así. Sí, y conforme va pasando el tiempo, van buscando otro tipo de cosas totalmente diferentes, güey. Y también nosotros los hombres, porque antes... Bueno, todavía nos fijamos mucho en el físico. Yo creo, no sé ustedes, me darán su percepción, que la primera impresión es el físico, güey. Lo que te va a llamar a empezar a salir con alguien es el físico. Todo el mundo dice, no, el físico es lo más importante, pero no digan pendejadas. La neta, lo primero, lo que te llama la atención a conocer a una persona es el físico. Dice, se me hace muy guapa esta chava, quiero conocerla. Y quiero invitarla a salir y empiezan a salir. Pero, la primera cita. O sea, la primera cita, ¿dónde recomiendan ustedes que salgan? O sea, para conocerla. A la piscina. Pero eso es en Colombia, ¿no? No, en todos lados. En todos lados, lleve la piscina. Tacos. No, que tacos ni que verga, la piscina, papi. La piscina, para ver el cuerpo acá en Viquincito. Sí, claro. De una vez, o sea, de una vez. Sí, sí. Control de calidad. Control de calidad. QC. Si sale con pestañas. Sí, a ver si se le cae, que flota, güey. Sí, no, de todo. La primera cita tiene que ser a la piscina. Al mar, si quieres, llévela que con la sola. Lo que queda después de las olas. Eso es, papi. Pestaña, un pedazo de labio, güey. Sale volando la esponja del culo. Sale la muchachita. Una teta para arriba, una para abajo, güey. Ya sé, güey. Todas tuercas, güey. No, pero ya, en serio. Bueno, eso sería. Para nosotros, hoy en día, que es el catfish. A todo lo que da. Pero a ustedes, ¿dónde recomiendan a alguien que invites a salir una primera cita, güey? Al cine, a tomar un café, a cenar. Cuando yo estaba en mi desarrollo personal del IGE, me crucé con una filosofía que se llama microescalación y macroescalación. La microescalación es cuando. Va escalando poco a poquito. Claro. Cuando conoces a una chica que te interesa, obviamente tienes que siempre dejar algo por descubrir. Un cuarto oscuro en tu casa. Siempre, güey. Inclusive ya de casado y todo, güey. Y ahí te la puedes culiar. Pero es que tienes que dejar algo. Sí, claro. Dependiendo de qué tan verga seas, ¿no? Pero lo que yo recomiendo es, güey, ¿te gusta la morra? Van a salir algo súper, súper, súper clásico, güey. No sé, güey. Ejemplos. Un Burger King, güey. Un Bibs. Un Sanborns. Una caminata por el muelle. Con los tacaños que estoy, güey. Hago los sándwiches y nos vamos a caminar por ahí. Unos taquitos, güey. Usted no la puede llevar a comer, perro. ¿Eh? Usted no la puede llevar a comer. Marica. Qué poco me conoce. No, perro. Ahí se le desata los tacaños. Tu primera cita. ¿A dónde? ¿Aquí? Digamos, Anita. La primera vez que le invitaste a salir. ¿A dónde fue? ¿A qué hotel? ¿A dónde salí? ¿A dónde invitaste a salir? Independientemente. Al único amor de tu vida. ¿A qué me acompañará a hacer dordas? ¡No mames! ¿Qué le dije? ¿Pero cómo fue esa plática? A ver. Oye, mira. Nada. Ey, estoy camellando. ¿Quiere hacer dordas conmigo? ¿Me acompañar? Nos parchamos por ahí a hablar y ta, 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 ta. ¿Y se subió al carro? Sí. Yo he visto eso muchas veces, güey. Que bajan a la esposa, a la novia. ¿A hacer dordas? Sí. ¿Y la cena fue que se comieron una orden? Nos robamos. Se robaron una orden juntos. No, no, no. Llegó, le tomó la foto. ¿Quiere una hamburguesita? Marica, yo pienso que, yo pienso que a veces, bueno, a veces no. Es lo que siento y pienso aquí, que la vida pasa muy rápido, güey, y cuando tú estás trabajando en algo, marica, y tienes como una meta muy grande, necesitas que la persona como que se impregne en eso y entienda, güey. Aunque, marica, si tú vas a hacer dordas conmigo, tenemos mucho tiempo para hablar mierda lo que marca, güey. Es la microescalación. O sea, tenemos tiempo infinito para hablar mierda como sea, jua, 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 le vas a aprender a conocer la música que le gusta porque si están en un puto carro, ¿qué más van a poner, marica, música? Ey, ¿sabes qué? Esta canción es mi trama, pongamos esta música. Vamos a ver si lleva el hilo de la plática, si te diviertes, si cuentas chistes. Y pienso yo, como le estabas diciendo tú, más allá del físico que a esta edad, yo pienso que... Ay, Anita está muy guapo. Tú te fijas en el físico de Anita, güey. En un principio, sí. Anita se fijó en los sentimientos. Porque tú físico no tienes mierda. Ay, güey. No soy una cosota. Pero yo digo, güey, que, o sea, una mujer, que se va a hacer dordas contigo, que entiende esa parte, esa película, pues, o sea, tiene mucho más significado que otra vieja. Ana es muy bonita. Entonces, comparemosla con otra vieja muy bonita que, no sé, tenga su película en su cabeza muy alta y tatatá, que es muy respetable, lógicamente, cada quien tiene sus estándares. Pero para uno de hombre, cuando está construyendo... ¿A dónde la llevarías? ¿A quién? A Tati. ¿A cuál Tati? Yo, ¿a qué me hago un reel y me haga viral? Vamos a grabar un reel. Bueno, no, no, no. Tati, donde quiera, donde quiera. No, bueno. Yo la quiero mucho, yo la quiero mucho. Yo también no la conozco. Independientemente... Independientemente... ¡Ay, qué fino, güey! A mí me gusta. Y pide lo que quieras, hija. Nosotros vamos bastante allá. A mí me lleva a ser dordas, pero hasta el día de hoy. Sí, ya sé. Es como a que me da la cosa. Es que uno aprende los errores. Sí, claro. No, fíjate. Yo tomo... O sea, eso de que te acompañe a ser dordas es lo mejor. Porque al final de cuentas, lo que quieres es conocer a la persona. ¿Y cómo se conoce? Dialogando, güey. Entonces, yo... No hay otra manera, güey. Desde mi percepción, lo primero sería un café. Y yo pienso que... A las cinco de la tarde, digamos. Si la cosa va bien, le dices, ¿qué te parece si vamos a sonar? O sea, lo vas escalonando. Y si no, lo mandas a comer mierda, güey. Y yo pienso que es difícil de que las personas lo hagan. Pero, marica, si usted es una garrapata, sea una garrapata desde el principio, güey. O sea, si se enamoran de usted siendo una garrapata, marica, pues ya se enamoró de usted. Pero no sea un hipócrita de... Me gusta... Siento yo que yo soy lo que soy desde que nos conocimos. O sea, yo soy fastidioso. Ñero, Ñero de la madre. Sí, yo soy empalagoso. Nunca lo he dejado de ser porque es mi esencia, güey. Renaco. Pero, marica, o sea, ¿qué sentido tiene que... Que te vendas, güey, de una manera que no eres? Y cuando se caiga la máscara, marica, vas a quedar extremadamente mal. O sea, yo pienso que, parce, mírate primero al espejo. Y interiorízalo, marica, si tú eres tremenda garrapata que no das ni un tip. Cuando vayas con ella, la primera cita no es tip. No, mi amor, ¿sabe qué? Es que a mí no me gusta dar tip. Y que la vieja lo conozca, que no le gusta dar tip. Y no que, ay, parce, pero usted cuando me estaba conquistando, ¿cómo si daba 20, 30 dólares de tip? Y ahorita, qué vergüenza que salimos y no dan ni 5. Claro. Entonces, yo pienso que esa parte es la más importante a la hora de conocer a la otra persona. Y desde esa parte es más chimba conocer a la otra persona porque tú cuando lo haces sin esa máscara, piensas que esa persona lo está haciendo sin esa máscara. ¿Sí me entiendes? En cambio, cuando tú sabes que tú estás ocultando cosas así, tú dices, este piro, ¿qué me estará ocultando a mí también? Ya sé. O esta vieja, ¿qué me estará ocultando a mí también? Tú, 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 tu primera cita, güey, ¿en qué? ¿A dónde la llevaste, güey? Con mi esposa. Sí. Fuimos a un Vips. Ok. A un Vips, que es como un, ¿qué? Un Dennis, un I-Hop. Sí. Me dijo que fuimos a un Vips a comer este... Y nadie propina de eso. No, que va a dar propina. Este, fuimos a un Vips a comer este, pancakes, platicando, en lo que comíamos, platicamos, y a caminar por la playa. La playa es muy bonita. Marica, pero es que acá las citas son muy, muy elegantes, güey, aunque caminar por la playa. No, no creas, yo a Marcela, güey, la primera vez que salimos, la invité a Mission Peak, fuimos a caminar. Güey, nomás, el día más caliente de la historia, güey, estábamos a 102 grados, güey, a mediodía, a mediodía, güey, fuimos a Mission Peak, sí, a mediodía, güey, 102 grados, güey, de calor, no mames, güey. Sí, esa subida, güey, para los que no saben qué es Mission Peak, que es una montaña, que uno sube y arriba hay un lugar para tomarse fotos. Hermosísimo. Sí. Entonces, normalmente uno la sube en dos horas y media, tres horas, aproximadamente. Ese tema, ese tema de las citas y todo eso. Y todo el tiempo platicando, güey. Yo creo que una cita perfecta es un lugar donde puedas hablar. Hablar mierda, güey, conversar. Y yo, ¿sabes lo que le dije? Todo lo mierda que yo era, güey. Sí. Sí, yo le dije, mira, yo soy así, yo soy así, yo he hecho esto, yo he hecho esto, otro. Le platiqué todas mis anécdotas. O sea, todo lo que mamá le podría platicar un día. Ah, sí, esa yo me la platico, Víctor. Ya me la sabía. Sí, güey. Sí, yo pienso. Y yo pienso que, güey, ese tema de las citas, es cuando, cuando... Le dije, me encanta morder las tetas. Cuando le mordí la teta. ¡Ah! Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. Yo te lo advertí desde la primera cita. Sí, sí, sí. Yo pienso que ese tema de las citas es bien heavy, marica, porque, o sea, se le da mucha trascendencia a tener una cita con una persona. Sí. Y al final son dos seres humanos conociéndose que si funciona bien y si no, pues también, marica. O sea, no pasa nada. Sí. Entonces yo pienso que, que todo ese rollo y esa película de, ¡Ay, la cita! Y que la va a llevar a fuego de chao y pa, pa, pa. No. Ah, papi, eso es más como, como, no sé, más adelante, ¿no? Cuando... Yo, 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 yo digo que... No, 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 no necesariamente, güey. Yo digo que tienes que llevar a alguien, algo que esté en tus posibilidades, que la puedes llevar cada semana, güey. Sí. Sí. O sea, no por quedar bien vayas a gastarte lo de toda la semana de trabajo, güey. Sí. Por quedar bien. Sí. Yo digo que lo ideal es, no ir al cine tampoco porque no van a hablar ni madre, güey. Llévalo a un lugar donde puedan estar tranquilos, hablando, conociéndose y que esté dentro de tu presupuesto. Sí. Porque también quieres aprender que tienes mucho dinero llevándola... Yo la, yo la, yo esa la cometí, güey, yo esa la cometí. Yo, yo tuve una novia en la universidad que su familia era extensamente millonaria, marica. Y yo me quise montar en esa nube, güey, y para mí fue bien difícil, marica. Bien difícil, bien complejo. Gracias a Dios en ese momento yo tenía una papelería y era la papelería, entre comillas, como la más importante de la universidad donde yo estudiaba. Y todos los profesores dejaban, dejaban las fotocopias ahí. Entonces, literal, ponle tú el 75, 80% de los estudiantes iban a mi papelería a sacar las fotocopias. Entonces, marica, el flujo era muchísimo. Y yo era como de un viernes porque se me salió de las huevas, cerraba la papelería y me iba para Melgar, que es una ciudad muy, muy turística, a pagar hotel para ella y para mí. Y nos íbamos de farra todo el fin de semana. Sí, güey, porque era su termostato, o sea, era su estándar, estaba por allá arriba. Y yo quise no escalar así, sino que, pues, lógicamente sentimos empatía los dos, se dieron las cosas, nos tragamos. Pero yo pasé de aquí, aquí, de un solo paso, güey. Pero sabes lo que pasa con ese tipo de mujeres, güey, que de pronto, yo también salí con una que su papá era, o sea, cagado en feria, güey. Y yo me encantaba dibujar, güey, antes. Pero dibujaba bonito, güey, pero hermoso. A ella nunca le habían hecho un dibujo, güey. Entonces, la verdad es que, yo antes, güey, cuando estaba en la prepa, güey, la secundaria, mi forma de expresarme y que me llamaba la atención alguien, que me gustaba una mujer, llegaba y le regalaba un dibujo. Está cabrón el autismo, güey. El autismo es... Cuando eres autista, está pelado. Me gustaba tocar. Ya sé, güey. Entonces, esa vez, empecé a salir con esa chava. Y llegué y le regalé un dibujo y dijo, jamás me habían regalado un dibujo. O sea, me habían regalado relojes, me habían regalado este. Pero eran cosas que alguien más compraba para ella. O que mandaba hacer. Eso se produjo. Ajá, pero nadie se había tomado el tiempo de hacer algo tan detallado para mí. Y para mí eso vale mucho más que me lleven al mejor restaurante. Y muchas veces es algo que no entendemos, güey. Hay detalles que incluso ya estando casados, ya estando en una relación, que son ese detallito que dice, mira, corté esta flor de tal lado. Y esa flor vale mucho más que un ramo buchón, güey. ¿Por qué? Porque viste esa flor y le dices, ¿sabes qué? Me recuerdo a ti. Es todo el tiempo de inversión. En lo cortar, pum, 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 correr de la señora. Y cuando dicen lo que importa es el detalle, sí. Claro, 100%. Todo el tiempo. Pero bueno, ya nos estamos desviando un poquito del tema. La primera cita, ¿han ustedes salido con alguien de una aplicación de citas? Llámese Tinder, llámese ahorita a Facebook. Este, ah, pues aquí en Estados Unidos está de moda el Chispa para latinos. Ese es lo que lo había escuchado. Chispa para latinos. Chispa es para latinos, güey. Sí. Va a descargarla. Sí, yo, yo. ¿Han utilizado alguna vez ese tipo de aplicaciones? Sí, cuando Facebook hizo la dating app, obviamente nos trajo una derrama muy chida de la empresa y todo. Y dije, ah, qué chido, qué buena onda que ahora, ¿no? Y me metí a checar y conecté con una morra que vivía en Stockton, pero ya se iba para México. Con una morra venezolana, dice. No, de... Creo que la conoció. Creo que era de Querétaro. Bueno, Chispa es que ya se iba para México y me dijo, hey, la neta ya me... Luego, luego, luego lo hicimos match. Hola, 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 en el chat. Este, me dijo luego, güey, ¿sabes qué? La neta ya me voy para México y... Pero si me arreglas papeles, me quedo. Le dije, lo único que te puedo, que vamos a echarnos unos tacos, Simón. Y me echaron unos tacos, fue una plástica muy chida, unos taquitos. ¿Se lo hizo? Sí, ahí todo. Uy, qué culo. Pues, pues sí. No, yo he salido con chavas y se volvieron... Digo, hay historias más pesadas, güey, que podemos, de las que podemos hablar, ¿no? Pero, pues... Yo sí lo utilicé, Niva. Yo he encontrado varias que se convirtieron en amigas mías, güey. Muy buenas. Yo sí lo utilicé, Niva, que... No, que nunca me he culiado, güey. No. Eres un buen hombre, güey. Güey, sí, la neta lo que sabes. No, la neta sí, güey, porque aguantarte las ganas de penetrar a una... No, güey, en la plática, mira, ahí te va. La primera cita, güey, te das cuenta, güey. Sí. Y dices, ah, me cae bien a toda madre, güey. La neta... Y la frenzoneas. La metes a la frenzone. No, güey, y ahí uno dice, güey. Oiga, porque esa vuelta está chimba. Porque habrán mujeres que por más bonitas que sean, porque hay viejas que son muy bonitas, uno las mete a la frenzone y no la ve por fuera de ahí. Amiga. No sé si te ha pasado. Amiga, también existe la frenzone para ustedes. Sí, marica. Eso es a lo que iba yo ahorita, que no me dejaron terminar. Puede estar muy hermosa, güey, pero no conecto. O sea, uno de repente dice, me cae bien a toda madre, güey. Y si culamos, va a valer verga. Sí. Sí. O sea, si llegamos... Sí, hay mujeres que le generan eso a uno, güey. Sí. Sí, hay mujeres que le generan eso a uno. Y uno dice, es que me cae bien a toda madre, güey. Y cotoremos bien chingón. Eso, cotoremos como si fuera mi mejor amigo, güey. Ajá. Y uno dice, es que el pedo es que si cruzamos la línea, güey. Sí, no baila ni la puntica ni siquiera. Sí, no, 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 no. No, la puntica rompe la línea, baila. Sí, literal. Y a mí me llegó a pasar varias veces que de repente, eh, pero es que tú me gustas. Y yo, tú también me gustas a mí, pero el detalle es que... A mí me pasó una vez, güey, que tuve una noche de pasión con una amiga. Aquí era muy buen Karen Morales, saludos. No sé, fijo. Karen Morales de Querétaro, ubicada en la dirección, ta, ta, ta. Ah, y ya le digo el número. Karen Morales tiene gonorrea. Pero muy buena amiga, güey. Y sí, pasó y ya después fue como que, el día siguiente fue como que... Es incómodo, güey. Sí. Me quiso besar y dije, quítate esta estúpida de mi pelo. No, dije, no, ya, güey, no mando. Ya sácame del dedo del culo, güey. Ya la conocí, ya me conoció. Dije, mmm... Sí. ¿Cuál es la mejor experiencia que ustedes dicen me ha pasado esto en una aplicación de citas, güey? Uff, papá, unas gemelas. Tú mejor, o sea... La mejor, güey. Tú top. Lo recomiendo altísimamente. Sal con unas gemelas. ¿Really? Es todo lo que te voy a decir. Tú. Yo sí un día le metí pelo a una vieja por... de Tinder. Ajá. ¿Aquí o allá? No, acá nunca lo utilicé. No, yo acá desde que llegué, pues, Hannah se enamoró de mí, güey, güey. Ella de ti. Y ya. Hablemos... Pongamos la vara. Bien, o sea, ella de ti. Sí. Ok. Sí, sí. Mírela. No, ya, ya... Dígame mentiroso. No, sí, güey. Sí, sí. Te traga con la mirada, güey. Esto... Pero allá en Ibagué sí utilicé Tinder un par de veces y era una locura, güey, güey. Detrás de eso que las vías en Ibagué son bien cool, güey, ahorita en Tinder. No, se re desatadas. No, una locura, güey, güey, una locura. Pero es que esas aplicaciones se prestan para mucha vara. Sí, sí, sí. Para mucha vara. Aparte... Pero ¿qué es lo que la hizo así como...? La cereza en el pastel así. Que yo esa noche había llegado de una discoteca con... Que habíamos estado con unos amigos y en la discoteca pasó una película con una pelada que conocí en la discoteca. Pero pues pasó una vaina con la pelada de toque y manoseo y que yo no sé qué. Entonces yo me devolví ya para el apartamento. De caleta. Con las huevas. Sí. Así. Sí, como hamster, güey. Todo arrechón. Y yo dije, Tinder. Oh, qué humor. Mariquei como a la hora ya estaba una pelada ahí en el apartamento metiendo pelo. ¿Son mil quinientos? No, no, nada, no, no, nada, 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 nada. Ahí les va. Yo les voy a... Para que sean una idea. Tinder y Vegas. Ah, no. No mames. Eso debe ser una locura. No, güey. Sí. Esa combinación sí es un veneno, ¿no? Sí, eso sí, ya. Sí. Yo iba llegando a Las Vegas y en cuanto atarizó el avión fue meterle feria al Tinder. Hay una plática. Sí, al Premium. Al Premium, sí. Donde puede darle todas las veces. Superlikes y mierda y medio. Y no, están morras bien bonitas. Sí, no, es superlikes. Te lo digo por... ¿Cómo es que aparece en App Store? Sí, a Tinder. No, güey. En cuanto a... Aterrizó el avión y en ese tiempo yo tenía que como cuatro meses de haberme separado, güey. ¿Andabas a andar? Sí, no, no, no. ¿De Marcela? En tu tinta. No, 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 no. No, y eso se lo sabe Marcela, se lo ha platicado, güey. Vamos aterrizando, fuimos a una convención de todo lo que es tallo y mármol y todo eso. Íbamos también con la intención de echarle desmadre, güey. Entonces, en cuanto aterrizó el avión, metele feria, güey. Le metí feria, empecé a platicar con varias. Con unas de Chicago, con... De Arizona, etcétera, etcétera. Y empecé a platicar con la morra que eran cuatro ellas. Y nosotros somos cuatro. Acá. Entonces empecé, no, nosotros somos cuatro, nosotros también. ¿Cuánto tiempo se van a quedar? La chingada. ¿Dónde van a estar? Vamos a ir a una convención de esto y de eso. Y después vamos a ir a un iClub. Tengo amigos que son bien nacos, güey, güey. Que, bueno, quieren ir a pinches restaurantes mexicanos. Y quedarnos en Las Vegas, güey. ¿Qué pedo, güey? Es como, ¿cómo se te ocurre, güey? ¿Vienes? Fue, fueron un pinche restaurante que te encuentras aquí en La Tropicana, güey. Así, más o menos del estilo. Y yo, güey, estamos en Las Vegas, no son homones. Llegábamos allá, agarramos el norteño y yo platicando con las morras. De ahí nos fuimos a uno a strip club. Donde me agarré una rusa. Bien pegada, güey, la neta. Excelente. Sí, y yo así como tú, güey. Y traía, traía las huevas así, güey. Y ya de ahí, nos fuimos al hotel a seguir tomando. Y eran como las 3 de la mañana, más o menos. Y me mandan mensaje a la morra. Ya por mensaje de texto. Ya hemos compartido teléfono y todo el rollo. Ey, vamos llegando de Aria o Amia o algo así. Omnia. Sí, de Omnia. Vamos llegando de Omnia. Cáiganle al hotel. Aquí tenemos piso. Y yo les dije a mis compas. Y como ya los güeyes están cuarentones. El más grande. Yo creo que tenían como unos 38 años. Ay, güey, qué huevo que le echó. Ay, yo sí me voy a ir. Me fui y empezamos a pestear ahí. Y empezamos a platicar de esto y esto otro. Y de que, sí, si nomás te quieren para culear, pues hay que decir que no solamente te quieren para culear. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo todo el tiempo te quiero para culear. Yo me ofrezco. ¿Yo? Sí. No, yo les dije. Y eso es lo que yo. ¿Y él? Él va fuerte. Este güey ya va para adentro, güey. Tú te pones. Dicen, le entro. Él ya va llegando, güey. Yo le entro, dice. Sí, entonces yo les dije. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo todo el tiempo, si solamente quiero culear, yo digo eso. Y ya, se acabó. Es mejor ser claro. Y ya empezamos a pestear. Eran como las 5 de la mañana. Y me dice una. Quédate aquí. Este, ya debe estar para que te regreses. Bueno. En cuanto nos acuesta. Acuesta, ¿qué me des de nosotras dos? Y se acuesta. Y en cuanto me acosté a medias de las dos, me tiró el manotazo. Y pongo, ¿dónde es madre? Y medias se armó ahí. Y todas con el meñique. Sí, yo. Sí, con el meñique. Y les quedó grande. Yo, la neta, yo es como de verga, güey. O sea, qué chingón, güey. Sí, claro. Se siente uno capo, güey. Mira, te voy a ser bien honesto. Yo, por ejemplo, he tenido 3 trios en la vida. Wow. Y el primero sí es como de verga. Se siente raro, ¿no? Sí, güey. Como que te vas preparando. Y yo creo que es la fantasía de mucho, güey. Sí, güey. De todo meco, güey. Sí. Pero la neta, o sea, no es como en las películas. No, no es como en las películas. Ya cuando llegas tú, como que verga. Sí, güey. Ya acabé. Sí. Y ahora, y ahora. Y ahora qué sé. Y la otra. No, afortunadamente. Y todavía no salen, no entrabas ni al cuarto. Ya sé. Afortunadamente, tengo que presumir que, si bien, este, duró un verguero, güey. O sea, sí tengo esa capacidad. Alba, ¿ustedes no sienten que cuando se van a venir, güey, se acaban pensando otra cosa y aguantan otro ronote? Sí, sí. Yo me he puesto a cantar, güey. Los únicos rezos que me sé, güey. Ave María Purísima, que en el purgatorio estás. ¿Qué de penas pasarás? No. Sí, güey. Muchas gracias. Yo estoy ahí, güey. Pinche turbulencia de avianca. Yo ando un putiza, güey. Yo ando un verguiza, güey. Y más cuando ese perrito, güey. Y de repente. Sí, güey. Esa pose es el diablo, güey. Sí, sí, sí. Es el diablo, güey. Bienvenido al infierno, güey. Ya, esa es la última, güey. Y yo es como, me pongo a repasar goles de Messi, güey. Sí, güey. Si lo hubiera pegado así. De tiro libre, güey. Sí, sí, sí. Es como, así es como se mete. ¿Cómo verga hizo Roberto Carlos el chanfle, no? La curva. Sí, yo eso me pongo a pensar, güey. Sí. Yo me pongo a rezar, güey. Sí, sí. Sí. Todos los hombres hemos vivido esa parte. Todos los hombres hemos vivido esa parte de tener que pensar en otra cosa. ¿Qué dijiste? Sí. Nada. Va un minuto y me dices, oh, su puta madre. Es que me encantas. Pinche bien Michael Jackson de puntillas. Sí, güey. Fuck. No, y un trío es incómodo, güey. Sí, claro. Y más que no son vatos. Estaba Víctor jugando, él la pegaba al trencito. Estaba jugando a vellar, güey. Y Víctor era el de la punta que hacía... Dice que guerra es mal. Gracias, gente, por vernos. Bueno, bando, después de haber escuchado que me culí a tres manes. Está como el chiste, ¿no? No, no. No han escuchado el chiste. Estoy llorando. Llega un mano en la orgía, ¿no? Llega un mano en la orgía. Bueno, en Colombia le dicen que estaba el pastuso en la orgía, ¿no? Y estaba el pastuso en la orgía y tal. Entonces, habían tres mujeres y siete hombres dentro de la habitación. Entonces, estaba el pastuso ahí. Dijo el pastuso, ucha. Ponte los lejos de tu miras. Mi primera orgía, ucha. Y entonces, apagaron la luz y empezaron y... Dele, 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 dele. Y el pastuso llega un momento en el que dice... ¡Pere, pere! ¡Prendan la luz! ¡Organicémonos otra vez y hagámosle! Y otra vez. Apagan la luz y... Dele, 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 dele. Cuando llega un momento el pastuso dice... ¡No, no, no! Yo no me aguanto esto más. Va media hora y me han culiado diez. ¿Qué es lo que es lo que era? Ese era Víctor allá en la beca. ¡Organicémonos! ¡Organicémonos! Esto ya no me gustó. Solo me han gran culiado a mí. ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Fuck, man! Decía Víctor en las becas... ¡No, organicémonos! Porque esto así no aguanta. ¡Fuck! Bueno, gracias por ver... Vamos a hacer muchísimas gracias por llegarte aquí. Un piso dio a Leomar. Verga, güey. De nuevo, mandamos un chingo besitos en el chicloso. Gracias, gracias. Préstame un dinero, güey. ¡Arve Rosa! Nos vemos para el próximo piso. Ay, no, sí, que puta piso dio. ¡Adiós! ¡Sí, no! ¡Adiós! ¡Adiós! Nos vemos.